Subrogados acreditan ante Estado concesión para operar rutas 03 y 012. Entre ambos grupos habrá mesas de trabajo y quedan sin efecto operativos para detener camiones. Choferes del transporte subrogado acreditaron ante autoridades del Estado de Jalisco los documentos en donde acreditan tienen las concesiones para operar las rutas 03 y 12 en el municipio de Puerto Vallarta, las cuales son Ruta 3A y B López Mateos y la Ruta 12 Aurora Portales. De esta manera garantizan que tienen el pleno derecho para prestar servicios a los usuarios de este municipio costero. Un grupo de choferes del transporte subrogado y autoridades del Estado de Jalisco se reunieron en el edificio de la Unidad Municipal Administrativa en la UMA en donde acordaron sostener mesas de trabajo y suspender de momento todo operativo para retirar unidades de la circulación en virtud de que se analizarán todos los asuntos legales. De acuerdo con Arturo Alba Becerra y Jorge Lonz Rubio Ocampo, presentaron a la autoridad estatal los documentos que acreditan la concesión para operar dichas rutas. Esta reunión fue muy productiva. Dijeron, no tenemos concesiones piratas como nos acusaron. Hoy mostramos copia certificada de concesión por movilidad del Estado que corresponde a las rutas 03 y 12, las cuales no tiene unibus a la que se le entregaron, sí, 22 rutas por parte del gobierno de Jalisco. Por eso nosotros tenemos la facultad de operar, las condiciones están vigentes, estamos ejerciendo nuestro derecho para trabajar por lo que pedimos al gobierno del Estado de Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro, pare los operativos. Tenemos 10 amparos, información que ya tiene el gobierno del Estado, por lo que en este momento nuestra petición a las autoridades es que revisen la parte jurídica y que nos dejen trabajar y no haya detenciones, por lo que estamos en una tregua, es el acuerdo que tuvieron y no habrá más paros. Unidades detenidas fueron liberadas por una orden federal y son amparos colectivos, son 22 camiones, los que habían sido afectados y actualmente dos quienes están en el corralón. Nosotros no podemos tener amparos piratas, tenemos una concesión individual de cada unidad, la concesión es vigente y fue otorgada por el gobierno del Estado. Habría mesas de diálogo para actualizar el proceso de los juicios y revisarán la propuesta de todos para generar una tregua y no haya paros. No hay una fecha tentativa para una próxima reunión, por lo pronto el fantasma precisamente de estos paros queda en eso ya en el pasado y ahora con un nuevo gobierno pues tratarán de establecer también una comunicación abierta y directa para que medie entre el Estado y los propios subrogados y no haya más problemas. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, noticias PB Nayarit punto com.